Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Después de un intento de fuga en la cárcel judicial de Valledupar, las autoridades tomaron medidas para fortalecer la seguridad y evitar futuras fugas. El PPL venía vestido con ropa deportiva, ropa negra deportiva, pasando por detrás de Educativa, por ahí, por el callejón del Patio Ere, y Patio Ere de Mujeres y Patio Ere de Caballeros. Yo estaba en el Patio Ere haciendo un recorrido por el Patio Ere de Mujeres y venía el señor, entonces yo le pregunté inmediatamente, ¿Usted qué hace por aquí, qué está haciendo por acá, por estos lados? Me dijo, fue doctora, ¿cómo está, cómo le ha ido? Y no me paró bola, pero yo enseguida alerté las alarmas a la garita y al señor Israel para que estuviera pendiente de lo que se presentó el señor. Y era un PPL que se daba en el Patio 4 y se quería fugar. Cientos de manifestantes en Valledupar salieron a las calles para participar en la marcha en defensa a las reformas y la biodiversidad del gobierno actual. Estamos marchando por la defensa a las reformas que está presentando el gobierno Petro y que sabemos que muchos opositores pues quieren tumbarla, pero con el pueblo en la calle se va a demostrar que no van a poder y que esta reforma va a ser aprobada para beneficio del pueblo del menos favorecido. En consecuencia, el despacho decreta medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra del señor Nilsson José Solano Brochero. A una cárcel de Rihuacha, La Guajira, fue enviado Nilsson Solano Brochero, señalado del homicidio de su primo, el ginecólogo Ricardo Rodríguez. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se llevó a cabo en el juzgado primero promiscuo municipal de Barrancas. La defensa de Brochero aseguró que la intención de su apoderado no era arrebatarle la vida al profesional de la salud reconocido en Valledupar, donde residía y laboraba. Una menor de 16 años, quien fue atropellada por una motocicleta en el municipio de Plato Magdalena, se encuentra en la clínica Santa María del Caribe de Valledupar desde el pasado 4 de octubre, a la espera de un urgente traslado a una clínica de mayor nivel en Barranquilla. Del seguro, y el seguro no se ha comido la plata y no me la han acercado nada. Ahora, el seguro la pasó para el carnet porque le cayó dengue. Entonces, le hablamos ayer y antes ayer también y no los paran bola, no lo dan una camilla, no lo dan para llevarla para Barranquilla y no le sale absolutamente nada. Ella está ahí acostada en una camilla, ni se para ni se sienta. La Fiscalía acusó al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, por la adjudicación irregular de 23 contratos durante la emergencia sanitaria del COVID-19, lo que habría generado un detrimento patrimonial de 408 millones de pesos. En una operación rápida y efectiva, las autoridades lograron detener a dos individuos originarios de Cincelejo, mientras presuntamente intentaban instalar dispositivos fraudulentos en cajeros automáticos de Orbe Plaza para robar información de los usuarios. Tras la brutal agresión a un perro en el barrio Francisco Javier de Valledupar, la policía metropolitana adoptó a Baltasar. El canino recibió atención veterinaria al ser encontrado en condiciones de abandono y enfermedad. Es de anotar que el agresor del canino, identificado como Julián Antonio Guerrero Pereira, fue dejado en libertad tras ser judicializado. Inocente. En la audiencia preparatoria contra Clairet Kelly Rapelo, señalada de asesinar a Ana Peña Pacheco, el pasado 25 de febrero, en el barrio Casimiro Maestre, se declaró inocente. Según la defensa, la procesada por el delito de homicidio agravado y quien fue cobijada con la detención domiciliaria, habría atentado contra la vida de Meche en legítima defensa. La diligencia judicial se llevó a cabo en el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento. Para el próximo 8 de noviembre quedó programada el inicio del juicio oral con pruebas del ente acusador. A 11 años y 6 meses de prisión fue condenado el exsecretario de Planeación de Pueblo Bello, Álvaro Imbres Ospino, procesado por el delito de contrato sin el lleno de los requisitos legales por los hechos sucedidos el 9 de febrero del 2011. La defensa apeló la decisión. Cerca de 60 familias víctimas del conflicto armado en los corregimientos de Azúcar Buena y Villa Germania en Valledupar recibieron kits agropecuarios valorados en más de 130 millones de pesos y entregados por la Unidad para las Víctimas. Las dotaciones incluyen herramientas para el fortalecimiento de la producción del campo. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar Canal CNC presenta CNC Noticias En consecuencia, el despacho decreta medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra del señor Nilsson José Solano Brochero. A una cárcel de Rihuacha, La Guajira, fue enviado Nilsson Solano Brochero, señalado del homicidio de su primo, el ginecólogo Ricardo Rodríguez. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se llevó a cabo en el juzgado primero promiscuo municipal de Barrancas. La defensa de Brochero aseguró que la intención de su apoderado no era arrebatarle la vida al profesional de la salud reconocido en Valledupar, donde residía y laboraba. El juzgado primero promiscuo municipal de Barrancas, La Guajira, ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra Nilsson José Solano Brochero, quien presuntamente asesinó de un impacto de bala a su primo, el ginecólogo Ricardo Rafael Rodríguez Brochero, de 42 años. El procesado fue imputado por el delito de homicidio con dolo eventual agravado por la Fiscalía General de la Nación, por los hechos registrados el pasado domingo 13 de octubre en el barrio Lleras de Barrancas, La Guajira. En la diligencia judicial se revelaron nuevos detalles, entre ellos que la confrontación, al parecer, se dio cuando Solano intentó quitarle su celular a Rodríguez, quien se encontraba en estado de embriaguez para evitar que se dirigiera a Riohacha. Según el despacho judicial, el imputado actuó de manera desmedida al intentar quitarle el celular a su primo, mientras portaba un arma de fuego, lo que finalmente resultó en la tragedia. Durante la audiencia, la abogada defensora Morín Puente Vidal presentó sus elementos materiales probatorios con el fin de demostrar que su defendido no actuó con dolo, puesto que su relación con el ginecólogo era cercana y no tenía la intención de arrebatarle la vida. La jurista mostró imágenes de cámaras de seguridad que detallaban cómo transcurrió la noche de ese domingo, cuando Solano Brochero disparó a su primo, causándole la muerte. Dentro de sus argumentos, Puente refutó la medida de aseguramiento privativa de la libertad solicitada por la Fiscalía, argumentando que no se demostró de manera clara por qué el imputado debía ser enviado a un centro carcelario. Por su parte, el abogado de las víctimas, Juan Pablo Molina, desmintió algunas afirmaciones de la defensora y se refirió a la falta de respeto hacia las personas que asistieron a la sala judicial. Luego de haber ordenado la medida intramural, la defensa apeló, señalando que el auto proferido está basado en suposiciones y en conocimiento privado de la señora juez, cuestionando además el manejo dado a la audiencia. CNC Noticias conoció que el abogado Nilsson Solano será trasladado en las próximas horas a un centro penal en Río Hacha, La Guajira. De evitar la obstrucción de justicia y la protección de la comunidad con las no privativas de la libertad que regulan el artículo 5, 307, literal B, numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 9. Porque ellas no logran ese fin constitucional de evitar. Si una persona que ha estado privado de la libertad ha logado en su favor unos resultados de que se omitan, unas pruebas necesarias para llevar este proceso. porque son fundamentales frente a las pretensiones que tiene. Y no es ilegal lo que se pretenda negociar un preacuerdo en el grado de culposo. Lo que no es de recibo es que se omita el deber legal de los funcionarios de la Fiscalía dentro del término legal para copiar todas las pruebas que se requieran de manera objetiva y real porque se tuvo acceso por parte del del señor fiscal directamente a las condiciones físicas y emocionales en que se encontraba el capturado al momento que se le puso a su disposición. De no ser así está también faltando a la verdad cuando establece ahí una constancia de buen trato. Debe ser que él verificó esos eventos al momento que se puso a su disposición. En consecuencia el despacho decreta medida de aseguramiento de la contenida en el artículo 307 numeral primero literal a numeral primero de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra del señor Milson José Solano Brochero identificado con cédula 11 188 11 388 expedida en Rihuacha. Medida que debe ser cumplida en la cárcel judicial de Rihuacha donde se ordena su traslado por los agentes de policía que intervinieron en el procedimiento de captura. Contra la presente decisión proceden los recursos de ley se le concede luz a la palabra a los sujetos procesales. En una operación rápida y efectiva las autoridades lograron detener a dos individuos originarios de Cincelejo mientras presuntamente intentaban instalar dispositivos fraudulentos en cajeros automáticos de Orbe Plaza para robar información de los usuarios. Las autoridades de Valledupar frustraron un intento de hurto en los cajeros automáticos del centro comercial Orbe Plaza deteniendo a dos individuos originarios de Cincelejo. Los sospechosos intentaban instalar dispositivos fraudulentos para sustraer información de los usuarios. La rápida intervención de las autoridades evitó posibles pérdidas económicas para los clientes. Los individuos se encuentran a disposición de las autoridades competentes y en las próximas horas serán judicializados ante un juez de control de garantías por el delito de obstaculización ilegítima del sistema informático. El coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, manifestó que de acuerdo a informaciones suministrada por la ciudadanía, los capturados, identificados como Andrés Felipe Roénes Quirós, de 23 años, y Carlos Andrés Berrio Almario, habían instalado dispositivos ilegales en varios cajeros automáticos, impidiendo su funcionamiento normal y causando pérdidas económicas en usuarios de diferentes entidades bancarias. Durante la captura, a estas personas se le incautaron varias tarjetas de crédito y débito, incluyendo elementos utilizados para manipular los cajeros. El pasado 11 de octubre, Danilo Antonio Carrillo García, un joven trabajador del campo de 26 años, originario de Valledupar, sufrió un grave accidente de tránsito en el kilómetro 40 de la Trocha Verdecia, en el municipio de Codazzi. Después de 12 días de lucha por su vida en un centro asistencial, Carrillo García falleció debido a los politraumatismos, trauma cráneo encefálico severo, trauma cerrado de tórax y contusión pulmonar bilateral que sufrió en el accidente. La policía de tránsito realizó la inspección técnica correspondiente y remitió el cadáver a la morgue para la necropsia de rigor. Los restos mortales fueron trasladados a la capital del Cesar, donde se efectuaran las honras fúnebres. Después de un intento de fuga en la cárcel judicial de Valledupar, las autoridades tomaron medidas para fortalecer la seguridad y evitar futuras fugas. Ayer de tarde, a las 4 y 20 de la tarde, se presentó un intento de fuga interna. El PPL venía vestido con ropa deportiva, ropa negra deportiva, pasando por detrás de educativa por ahí, por el callejón del patio ERE y patio ERE de mujeres y patio ERE de caballeros. Yo estaba en el patio ERE haciendo un recorrido por el patio ERE de mujeres y venía el señor. Entonces, yo le pregunté inmediatamente, ¿Usted qué hace por aquí? ¿Qué está haciendo por acá, por estos lados? Me dijo, fue doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y no me paró bola, pero yo enseguida alerté las alarmas a la garita y al señor Israel para que estuviera pendiente de lo que se presentó el señor. Y era un PPL que se daba en el patio 4 y se quería fugar. ¿Anteriormente se había presentado esta situación? No señor, por allá en el 2016 se presentó un intento también de fuga, pero nunca más. ¿Qué medidas se tomarán en frente a esta situación? Bueno, ya ayer mismo enseguida lo cambiamos de patio, se hizo la contada en todos los patios, se cambió de patio y estamos enviándole el informe a la dirección general y regional para que ellos tomen la determinación. ¿Hubo algún altercado, algún herido en este proceso o todo salió? No señor, todo fue en calma gracias a Dios. Él se requisó, se mandó para el patio que se iba, se le hizo la entrevista con los PJ y se mandó para el patio respectivo. ¿Los pabellones entonces tendrán alguna modificación de pronto en frente a esto? Hoy se recorrió en todos los patios y les estuve haciendo el comentario y diciéndoles que no intenten volarse, que mejor paguen su pena, a lo que el juez les haya propuesto para que ellos puedan salir y no se vayan a dañar la conducta ni a tener otro proceso. Cientos de manifestantes en Valledupar salieron a las calles para participar en la marcha en defensa a las reformas y la biodiversidad del gobierno actual. Estamos marchando por la defensa a las reformas que está presentando el gobierno Petro y que sabemos que muchos opositores pues quieren tumbarla, pero con el pueblo en las calles se va a demostrar que no van a poder y que esta reforma va a ser aprobada para beneficio del pueblo del menos favorecido. Bueno, estamos aquí hoy, este 23 de octubre acompañando la marcha con los docentes luchando por nuestros derechos, luchando por el pueblo, luchando para que la corrupción se acabe y seguimos en pie de lucha como docentes, dando el ejemplo, haciendo presencia y siempre queriendo lo mejor para Colombia. Inocentes. En la audiencia preparatoria contra Clairet Kelly Rapelo, señalada de asesinar a Ana Peña Pacheco, el pasado 25 de febrero en el barrio Casimiro Maestre, se declaró inocente. Según la defensa, la procesada por el delito de homicidio agravado y quien fue cobijada con la detención domiciliaria, habría atentado contra la vida de Meche en legítima defensa. La diligencia judicial se llevó a cabo en el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento. Para el próximo 8 de noviembre, quedó programada el inicio del juicio oral con pruebas del ente acusador. En el juzgado cinco penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, se adelantó la audiencia preparatoria contra Clairet Carolina Kelly Rapelo, la mujer señalada de asesinar a Ana Mercedes Peña Pacheco. La diligencia se realizó la mañana de este martes 22 de octubre en el despacho judicial a cargo de Andrés Palencia Fajardo. A Rápelo, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de homicidio agravado por los hechos ocurridos el pasado 25 de febrero de 2024 en una vivienda del barrio Casimiro Maestre de Valledupar, donde estaba departiendo la víctima fatal. Se estableció, en medio de las audiencias concentradas, que el incidente ocurrió luego de un altercado que causó la pérdida de un celular. A raíz de esto, se desencadenó una discusión entre las mujeres, quienes comenzaron a pelear, y la procesada le causó una herida mortal a Meche, como cariñosamente era conocida. CNC Noticias supo que la víctima fue auxiliada y llevada de urgencias hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, CDV, donde el personal médico informó que había ingresado sin signos vitales debido a la herida que recibió en el tórax. Para el próximo 8 de noviembre a las 7 de la mañana fue programado el inicio del juicio oral con pruebas de testigos de la Fiscalía. Estás viendo Canal el canal de nuestra gente. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar Mercabastos donde estamos prestos para brindarle las mejores condiciones los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos dispuestos para ustedes vengan nos estamos esperando Frutas y verduras frescas plátanos yuca ñame banano artículos de aseo y mucho más Mercabastos la central mayorista de abastos de Valledupar Fin de Ter y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Minti en colaboración con la marca Digitel desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados bien informados queremos suministrarles el mejor servicio de internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica por ello lanzamos el proyecto para la instalación de internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2 en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región acércate y pregunta por la mejor opción del mercado con planes desde veinticinco megas de internet a cero pesos por ocho meses y servicio de televisión en treinta y cinco mil pesos mensuales Digitel comunicación sin límites siempre contigo pbc sar no hay más excusas es hora de renovar la casa de tus sueños te presentamos nuestros diseños exclusivos apariencias completas amaderados colores planos y más láminas pbc wpc v toda la estructura para tu cielo raso fácil instalación productos resistentes al agua disponible para entrega inmediata pregunta por nuestro catálogo celular tres catorce seis setenta y cuatro cuarenta y seis veintitrés al lado de Villares Mundial en mil novecientos sesenta y ocho nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del cesar y hoy después de cincuenta y seis años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el dos mil veintitrés pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando nueve mil cuatrocientos diecinueve empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por ciento cincuenta y un mil doscientos noventa y dos millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de ciento treinta mil quinientos setenta y cuatro trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región las CARS somos importantes en la COP16 las corporaciones autónomas regionales somos las máximas autoridades regionales ambientales en nuestros territorios somos el brazo operativo del sistema nacional ambiental ayudamos en la protección de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos que son beneficiosos para la comunidad en general las corporaciones autónomas regionales contamos con treinta y siete espacios para la atención de la fauna silvestre entre centros de paso centros de atención y valoración centros de rehabilitación en los cuales atendemos animales víctimas del tráfico ilegal junto con la policía nacional hacemos el decomiso de los animales víctimas de este flagelo las corporaciones autónomas regionales en el 2023 apoyamos a más de tres mil quinientos negocios verdes ahora en el 2024 para la COP16 estaremos los doce días de feria de la biodiversidad y de la vida precisamente mostrando la riqueza de nuestros negocios verdes de todo el país nos vemos en la COP16 porque las CAR somos biodiversidad somos vida ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato instalado con garantía que acaban de robar el vehículo de placa APL31E Señor Mesa ¿se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24 7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Contáctanos al 316 666 1017 En promociones El Poderoso estrena al ritmo de la moda promociones El Poderoso jeans blusas camisas pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones El Poderoso y para los niños también promociones El Poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el 9 de octubre Mayales Plaza Comercial está encantado disfruta de nuestras actividades institucionales y nuestros sorteos promocionales este 31 de octubre tendremos nuestra feria encantada intensamente estará en nuestro parqueadero conoce a tu personaje favorito y comparte con él y no podemos olvidarnos del gran Garfiel nuestro querido personaje que nos hará reír y disfrutar con sus ocurrencias vamos a tener una tarde espectacular ya sabes disfruta de nuestra agenda de eventos y de nuestras marcas con la magia con la magia de las calabazas y las arañas guarda tus mejores recuerdos en nuestras estaciones estamos seguros que octubre te va a encantar verte en Mayales Plaza Comercial es lo máximo estás viendo canal el canal de nuestra gente una menor de 16 años quien fue atropellada por una motocicleta en el municipio de Plato Magdalena se encuentra en la clínica Santa María del Caribe de Valledupar desde el pasado 4 de octubre a la espera de un urgente traslado a una clínica de mayor nivel en Barranquilla desde el 4 de octubre la tengo aquí que ella se cae la atropelló una moto y le partió la columna tiene tres huesos partidos y estamos pidiendo transmisiones para si la llevan para allá para Barranquilla y no me la ha salido nada porque ella estaba con el con el proceso del del seguro y el seguro no se ha comido la plata y no me la han acercado nada ahora el seguro la pasó para el carnet porque le cayó dengue entonces hablamos ayer y antes ayer también y no los paran bolas no lo dan una camilla no lo dan para llevarla para Barranquilla y no le sale absolutamente nada ella está ahí acostada en una camilla ni se para ni se sienta ¿cuál ha sido la respuesta de parte de los directivos de la clínica ¿qué le han dicho? de la parte de la clínica me han dicho que espere que espere que espere porque no le ha salido nada con el carnet que me la trasladen para operarla porque ella es una niña ajá y después se le van a apobrir los huesos una enfermedad no permite a Dios y la niña se me mueve se mueve todo y no puedo que ella se me quede inválida que me ayuden que me ayuden con la niña porque ella tiene 16 años ajá es una niña todavía los huesos todavía los tiene blanditos y no quiero que se me me le pongan duro porque yo quiero que ella me camine y me lo operen rápido tras la brutal agresión a un perro en el barrio Francisco Javier de Valledupar la policía metropolitana adoptó a Baltazar el canino recibió atención veterinaria al ser encontrado en condiciones de abandono y enfermedad es de anotar que el agresor del canino identificado como Julián Antonio Guerrero Pereira fue dejado en libertad tras ser judicializado la policía metropolitana de Valledupar adoptó a Baltazar un perro que fue víctima de una brutal agresión en el barrio Francisco Javier por Julián Antonio Guerrero el canino fue hallado en condiciones de abandono y con graves signos de maltrato lo que llevó a la intervención de las autoridades tras ser rescatado Baltazar recibió atención veterinaria inmediata Guerrero Pereira fue judicializado por las autoridades y posteriormente fue dejado en libertad lo que ha generado indignación y repudio en la comunidad las autoridades hacen un llamado de conciencia para que este tipo de casos no se repitan en Valledupar a pesar de este desenlace judicial la policía metropolitana reafirmó su compromiso con la protección y bienestar de los animales las autoridades en un gesto de solidaridad y compromiso decidieron que Baltazar se convertirá en parte de la familia policial mientras tanto la comunidad y organizaciones animalistas esperan que se fortalezca la legislación en torno a los delitos de maltrato animal exigiendo que casos como el de Baltazar no queden impunes y que los agresores enfrenten consecuencias más estrictas la fiscalía acusó al ex gobernador del cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco por la adjudicación irregular de 23 contratos durante la emergencia sanitaria del COVID-19 lo que habría generado un detrimento patrimonial de 408 millones de pesos la adjudicación irregular de 23 contratos durante la emergencia sanitaria del COVID-19 llevó a la fiscalía a acusar formalmente a Luis Alberto Monsalvo ex gobernador del cesar de los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros estas irregularidades habrían causado un detrimento patrimonial de 408 millones de pesos y se enmarcan en un total de 9 mil millones destinados a la entrega de 73 mil 500 kits alimentarios a la población vulnerable del departamento la investigación sostiene que Monsalvo se benefició de la emergencia social y económica decretada por el gobierno en marzo de 2020 direccionando los procesos contractuales de manera inapropiada aunque delegó la responsabilidad a la secretaría general de la gobernación el ex gobernador mantuvo un control cercano sobre el proceso licitatorio se le atribuye el establecimiento arbitrario de un costo unitario de 126 mil 600 por cada paquete alimentario sin realizar un adecuado estudio de mercado que considerara factores de calidad cantidad y lugar de entrega esta situación llevó a la fiscalía a afirmar que se vulneraron principios de transparencia selección objetiva y economía adicionalmente la fiscalía indicó que Monsalvo omitió su deber de supervisión control y vigilancia sobre los contratos firmados durante su administración lo que contribuyó al detrimento patrimonial de 408 millones de pesos a 11 años y 6 meses de prisión fue condenado el ex secretario de planeación de pueblo bello Álvaro Inbrecht Ospino procesado por el delito de contrato sin el lleno de los requisitos legales por los hechos sucedidos el 9 de febrero del 2011 la defensa apeló la decisión el juzgado el juzgado primero penal del circuito de Valledupar con funciones del conocimiento leyó una condena de 11 años 6 meses y 6 días de prisión en centro carcelario contra Álvaro Alberto Inbrecht Ospino ex secretario de planeación del municipio de pueblo bello Cesar el ex funcionario fue acusado por la fiscalía quinta seccional de administración pública de Valledupar por el delito de contrato sin el lleno de los requisitos legales por los hechos sucedidos en febrero 9 de 2011 donde celebró la alcaldía un contrato con la entidad privada sin ánimo de fundación para el mejoramiento hídrico y zonas degradas por la explotación del carbón FUMICAR representada por Belén Inbrecht Balaguera convenio de cooperación número 003 por un valor de 814.864.367 pesos con 87 centavos el objetivo del contrato era aunar esfuerzos para el desarrollo de un proyecto para descontaminación ambiental del área rural del municipio de pueblo bello y su plazo de ejecución era de cuatro meses el ente acusador logró demostrar que se escogió una modalidad de contratación directa para favorecer a sus amigos cuando debió ser por licitación Álvaro Alberto Inbrecht Ospino deberá además pagar una multa de 183.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2011 y pena de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 148 148 meses y un día de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas el abogado de la defensa apeló la decisión por lo que tiene cinco días hábiles para presentarla ante el Tribunal Superior de Valledupar Quiero hacer este pronunciamiento público en el 2008 tuve la oportunidad de hacer parte de la administración liderada por Wilfredo Pianeta Guevara una confianza que agradezco al exalcalde allí estuve como secretario de gobierno posterior a una crisis que se originó al interior de la administración me dieron la posibilidad decisión del alcalde de ponerme a liderar la oficina de planeación del municipio estuvimos allí por muchos por mucho tiempo creo que fueron alrededor de seis años estuve cuatro años con el exalcalde Wilfredo después con Javier Orlando Sábal unos seis años al interior de la secretaría de planeación confianza que agradezco enormemente en esa administración orientada por el alcalde Wilfredo Pianeta Guevara se tomó la determinación de desarrollar una obra importante para la comunidad como era la construcción de unidades sanitarias necesarias para intentar en un momento determinado también disminuir el impacto negativo en las fuentes hídricas fueron alrededor de 84 unidades sanitarias si no estoy equivocado no recuerdo ahora por un contrato de 700 814 millones de pesos creo que fueron pues bien hay que decir que en el ejercicio del concejal Haroldo Martínez tomó la determinación de denunciar el contrato al considerar que las obras no se habían ejecutado la fiscalía hizo presencia en el territorio y pudo corroborar que las unidades sanitarias en su totalidad estaban construidas sin embargo esa misma fiscalía pues le llamó la atención la modalidad la selección la modalidad del contrato consideró la fiscalía que la modalidad de convenio no era la que se ajustaba y que debió haber sido mediante una modalidad de contratación pública en el marco de la ley 80 eso le arrojó serias dificultades al alcalde Wilfredo Peneta Guevara pues quien ha venido también por allí luchando quedé inmerso en la investigación y pues estamos recibiendo hoy una noticia que nos preocupa mucho y es que un juez de la república ha tomado la determinación después de un proceso largo alrededor de unos 10 años aproximadamente de condenarme a 11 años de prisión más una cantidad de sanción económica con el objetivo de fortalecer la salud pública en el municipio la alcaldía de Valledupar recibió una importante donación de insumos para la secretaría local de salud gracias al aporte de la organización internacional para las migraciones OIM y al apoyo financiero de la oficina de población refugiados y migración Bureau of Population Refugees and Migration desde la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde Ernesto Orozco Durán queremos darle infinitas gracias a la organización internacional para las migraciones la OIM por esta dotación que nos ha hecho extensiva a la secretaría local de salud la OIM viene aunando esfuerzos de la mano con la secretaría de salud para toda la población migrante del municipio queremos nuevamente darle las gracias por todos estos aportes que hace a la salud de los migrantes del municipio hemos recibido una dotación extensa para seguir contribuyendo con una problemática tan importante como es el dengue nos han regalado numerosos insumos como termonebulizadoras toldos gafas protecciones oculares para que para mitigar el ruido que produce estas máquinas en nuestros trabajadores de igual manera ha contribuido con personal técnico para asegurar valgase la redundancia el aseguramiento de esta población migrante con equipos de cómputo router para la zona rural así como una gran dotación en mesas sillas y carpas para seguir contribuyendo en la estrategia bandera de la secretaría local de salud que es Valledupar te cuida la tarde de este martes 22 de octubre de 2024 Alianza Fútbol Club tuvo la oportunidad de visitar el colegio Loperena Garupal donde los estudiantes vivieron una experiencia inolvidable al conocer a sus ídolos del fútbol y que conforman el equipo de su tierra entre los más aclamados por los niños niñas y adolescentes de esta institución educativa ubicada en la comuna 5 de Valledupar se destacaron Misael Martínez y Junior Jiménez la emoción fue palpable mientras los jóvenes expresaban su entusiasmo por la presencia de los jugadores el evento también contó con la presencia del director de Inder Valledupar quien destacó el compromiso de la administración municipal encabezada por el alcalde Ernesto Orozco de llevar alegría a través del deporte para nosotros es un honor brindarles momentos de felicidad y acercarles sus sueños con esta visita al colegio Loperena Garupal se culmina un ciclo de visitas a diversas instituciones educativas públicas de la ciudad que incluyó a los colegios Alfonso López Loperena Central INSPECAM Manuel Germán Cuello y la institución educativa del corregimiento de aguas blancas Cerca de 60 familias víctimas del conflicto armado en los corregimientos de Azúcar Buena y Villa Germania en Valledupar recibieron kits agropecuarios valorados en más de 130 millones de pesos y entregados por la unidad para las víctimas Las dotaciones incluyen herramientas para el fortalecimiento de la producción del campo Unos kits de herramientas más unos insumos agropecuarios que servirán para estas 30 familias o estos 30 kits a más de 184 familias Gracias al municipio de Valledupar por acompañarnos a hacernos seguimiento y hacer el seguimiento a estos kits y a este proyecto que hoy va a beneficiar a la comunidad Bueno gracias a la entidad que nos ha facilitado todos estos productos que nos está dejando hoy en día y estamos recibiendo con mucho beneplácito por habernos acordado de nosotros aquí en esta región que hemos tenido tan golpeados por la violencia y gracias a la alcaldía estamos recibiendo hoy en día todos estos beneficios para seguir adelante en esta vida que llevamos aquí en esta región Bueno en estos momentos pues vemos rostros muy agradables ya que son personas que de pronto en trascender del tiempo pues han venido como sabemos con un atropello hemos venido de pronto con escasez de implementos y pues llegar en este momento las personas pues muy alegres muy contentas en compañía pues de la policía y a los demás miembros de la comunidad con escasez de la comunidad